En busca de Carmen San Diego La venganza de Malström La venganza 3 Atención agentes de ACME Necesitamos todas vuestras dotes de sabuesos en este caso Está dando más vueltas que una peonza en un tornado Piaem, Piaem, quiero volver a casa Bueno, ahí va la historia, chicos El Dr. Malström, despiadado y peligroso ladrón Se ha escapado de la cárcel Como en las películas Ese famoso malhechor fue mi primer arresto como detective de ACME Bah, músculos de acero, aunque un pelito arpe Junto a mí, alucinad La entonces compañera Carmen San Diego Ahora Malström quiere vengarse de Carmen Por haberle metido en la cárcel hace años Ivy y Zack Pillieron con la esperanza de pillarles a los dos en pleno duelo Chico que me te dura de pata Luego, el ajote de los mares robó el único hotel submarino del mundo En, bueno, el mar de Florida Con la idea de usarlo como un cuartel general Con un malo tan pirado y violento A Ivy y Zack no tuvieron más remedio que aliarse con Carmen para detenerle Por desgracia, eso hizo que nuestros detectives pareciesen haberse pasado al otro bando Quedáis detenidos por ayudar a escapar a una ladrona Carmen San Diego ¿Confundidos? Bien, pues a resolver todos este caso Existen algunas restricciones Los resultados pueden variar y las pistas son solo para los miembros de ACME Le compro una docena de tickets para la rifa Le vacío los patrosos Pero colabore un poco Ivy y Zack ayudaron a Carmen porque es la oportunidad de detener a Melstrom Vale, vale, jefe Soltaré a sus detectives Si ACME exime a mi departamento de toda responsabilidad Oh, hecho, trato hecho Un escupitajo, nos frotamos manos y apretamos hasta que duela Pero suélteles Solo tenéis que rellenar unos pocos formularios y luego podéis iros ¿Unos pocos formularios? ¿Habrán dejado algún árbol en pie? Bueno, manos a la obra o me temo que jamás saldremos de aquí Bien, vale, no podéis salir hasta que estén rellenados Pero yo os ayudaré con el caso Primero tengo que ir a buscar algo Algo que se me ha... Sí, que se me ha perdido Me voy, adiós ¿Haciendo los deberes, detectives? Sí Estoy escribiendo cien veces Nunca más dejaré escapar a Carmen Vamos, Zack Tienes que confiar en mí Así me agradeces que haya encontrado la pista de Melstrom ¿Qué? ¿Qué te ha pasado? Un pequeño fallo de vuelo Durante mi huida Pero una torcedura no me impedirá acabar con el reinado de terror de Melstrom Nos ha dejado esto ¿Qué clase de bandera es esa? No estoy segura Pero Eficio de la Torre es islámico, estoy segura Jugador, busca arquitectura islámica ¿Por qué los sectos llevan casco? Para que no se les salgan las ideas ¿Lo cogéis? Muy bien, los sectos de islámico Con su diseño ornamental Tienen su origen en Oriente Medio Pero ahora van desde la Meca hasta la Bahía de Bengala Desde el norte de África hasta Portugal Y muchas otras partes del mundo Estad atentos a los de vuestra ciudad La característica común de la arquitectura islámica Se teó de las oraciones como ese Espera, jefe ¿No es esa la misma torre que la de la bandera? Sí, señorita Era el minarete de una mezquita islámica Cuando los moros reinaron en España Es más, y además Hoy en día forma parte de la Catedral de Sevilla La mayor catedral de Europa Y eso es una plaza de toros Lugar de uno de los espectáculos preferidos de España Las corridas Melström debe de estar en España Pero la bandera de España es roja y amarilla, Sac ¿Por qué será esta bandera tan roja y azul? Como la de Estados Unidos Y Francia, Australia, Inglaterra, Liberia, Laos, Noruega, Holanda, Nueva Zelanda Tailandia, Islandia, Cuba y Chile Entre otras muchas Tienen banderas blancas, rojas y azules Toma ya Bueno, sí que hemos reducido las posibilidades ¿Qué más puede significar la plaza? Espera, la música Anción Torero de la ópera Carmen ¡Oh, me encanta esa ópera! Torero, torero En guardias de estar Me estrondir tu rotación Puede que quiera robar la ópera Carmen de George Bisset Y echarme la culpa a mí Eso explica la bandera tricolor Es de Francia Porque una de las partituras originales de puño y letra de Bisset Se exhibe en la ópera de París ¡Jefe! Lo siento, a veces me emociono Esperad Puede que Melström esté en París Pero lo cierto es que no podemos irnos hasta terminar esto Si queréis trabajar conmigo Tenéis que olvidar esa obsesión por cumplir la ley No Tú trabajas con nosotros, Carmen Además, si usamos el C5 No es necesario salir por la puerta, Ivy Jugador, un C5 a París, Francia Un C5 desde Williamsburg, Virginia En Estados Unidos hasta la ciudad de la luz, París No canto tan bien ni en la ducha, aunque estoy más guapo Atención, sabuesos La Torre Eiffel, con sus 300 metros de altura Fue la construcción más alta del mundo cuando se construyó en 1889 Buah, jefe, yo he montado en la montaña rusa más alta del mundo En Blackpool, Inglaterra Con sus 67 metros, me han faltado cuatro y media como esa para llevar a la Torre Eiffel Menuda bajadita sería ¡Sapreble! Parece una explosión en el Meparís Más bien una explosión desde el metro por obra de Melstron y Bilge ¡Agarraos! ¡No! ¡No! ¡No dejaré que Melstron hunda mi reputación de esta forma! Se ha llevado la partitura Pero ha dejado esta pista ¡No se mueve, Carmen! ¡Vos están en estado de arrestación! ¡Puze esta partición! Esto tiene mala pinta Se creen que está robando la partitura ¿Está ocupado el taxi? ¡Ja, ja, ja! ¡Rayos! ¡Se han escapado! ¡Eso es lo que tú te crees! Acabo de ponerles un transmisor ¡Vamos! Ha girado a la izquierda hacia el río Senna y la Torre Eiffel Aquí Melstron Activad el plan de urgencia de la torre ¡Nos siguen! ¿Eh? 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 Tiene que cambiar de ascensor un par de veces antes de llegar arriba Todavía podemos cogerle Van a subir Enseñadles París como no lo han visto jamás ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Quinta! ¡Cuenta más! Buen engaño, Melstron Pero no lo suficiente Ivy, olvídate de ese Carmen se ha alargado Por aquí ¡Agárrate! ¡Ajárate a la torre! ¿Por qué nunca podemos visitar Los países como los demás turistas Desde un autobús ¡Ay, madre! ¡Ahí está Carmen! Se han sumergido en el río Listos para inmersión ¡Mira! Alguien está subiendo a esa barcaza Pues no es Viltz ¿Zack? ¿A Ivy? No ¿Cuál de estas banderas es la de España? La bandera roja y amarilla es la de España Un país antiguamente gobernado por los moros Maelstrom no quería dejarme ninguna pista en su escondite ¿Verdad, Viltz? Esto lo pagarás caro, Carmen ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! Perfecta Parecerá que la he robado yo Y me convertiré en una ladrona tan despiadada como Maelstrom Jugador Haz una búsqueda global sobre San Diego A ver si hay algo más que pueda estar buscando ¡Oh, mundo! He recuperado uno de los tipos de Maelstrom Se llama Hielo Parece una especie de simulación por ordenador ¡Guau! Yo diría que Maelstrom piensa derretir el hielo de alguna montaña ¿Pero por qué? Una inundación así sería una catástrofe medioambiental Tiene más archivos Inundación Gilgamesh Da igual, entre Espera, yo conozco ese nombre ¿Lo conoces? De la clase de cultura comparada Una aparición divina le dice a un hombre que construya un barco Y suba a su familia y a varios animales Antes de que una inundación destruya el mundo ¿Os suena? ¡Ah! La historia del Arca de Noé en el Génesis de la Biblia, ¿no? Pero también hay una historia similar en el libro Babilonio de Gilgamesh Escrito hace casi seis mil años Al parecer, sumerios, hebreos, griegos y babilonios Cuentan historias de inundaciones de todo tipo Puede que hubiese una gran inundación en esa región Pero, ¿qué tiene que ver con el plan de Maelstrom? Pues, algunos creen que el Arca de Noé Yom Kararat en Turquía Espera, espera ¿Insinúas que Maelstrom va por el Arca de Noé? Exploradores como el astronauta americano James Irwin Han buscado el Arca en Ararat Sí, algunos hasta dicen que la vieron congelada en un glaciar Puede que Maelstrom quiera recuperarla si está allí Si existe, el Arca sería el gran barco perdido de la historia Y él ocultaría su descubrimiento al mundo entero ¡Búsqueda del nombre San Diego! Jefe, lo he encontrado ¡Ey, espera un poco, Yosa! Pero he encontrado ¡Que ya voy! Ha encontrado algo Bueno, ¿y esa búsqueda, jefe? Hay un barco de abastecimiento de la marina llamado San Diego Y está actualmente atracado en, atención, Mersin, Turquía Me voy, adiós Y el monte Ararat está en Turquía Vamos, hay que detener a ese loco antes de que inunde el mundo Jugador Un C5 hasta Mersin, Turquía La banda del barco está tocando Estamos de suerte Ya, si te gustas bandas No, Zack Estamos de suerte porque la tripulación está en tierra y podemos registrar el barco ¡Vamos! Espera ¿A qué os recuerda esa música? ¿A los partidos? Eh, no es música de banda, es la habanera ¿Por qué están tocando un tema de la ópera Carmen? Está claro que es una gracia más de Melstrom ¡Ah! Es la partitura robada ¡Vamos! Siento que se levanta una brisa ¿Qué pasa? ¡No! ¡No! Siempre te ha gustado sembrar el caos y huir, Melstrom ¡Eh! ¡Mirad! ¡Cuidado! ¡Alguien está robando el barco! ¡Melstrom! ¡Vamos! ¡Por aquí! Y ahora, a liberar mi tesoro de su gélida prisión ¿Eh? ¿Dónde está mi...? Vanagloriarse a solas Es uno de los seis síntomas de que eres un psicópata, Melstrom ¿Tú? ¿Buscabas esto? ¿Cómo lo has cogido? Te dije hace mucho que te harías ladrona, Carmen Pero no me creíste Ahora presenciarás un crimen mucho mayor de lo que tú jamás podrías imaginar Disparece eso, Melstrom Eso es lo que nos diferencia, Carmen Dedicas tanto tiempo a tus preciados planes Intentando entrar y salir limpiamente Que olvidas por qué vimos la mesa en un principio Probarsas a los demás Punto Con la definición de ladrón No Yo lo hago para agilizar la mente Por el récord Ah, déjate de redorcidas filosofías, Carmen Tienes un problema muy corto, ¿sabes? Y cuanto antes prendas que eres igual que todos los que roban Por diversión o beneficio Será mejor para todos Tres Dos Uno ¡Fuego, Carmen! ¡No! ¡Sí! ¿Puedes nombrar el libro babilonio Que contiene una historia parecida a la historia de la Biblia sobre el arca de Noé? El libro babilonio de Las aventuras de Quilgamesh Narra una historia de inundaciones similar a la de Noé que aparece en la Biblia Quedas detenido, tío Suelta a Carmen ahora ¿Me quieres? Pues tú ya es Si es que eres un buen piloto Está loco Manténlo quieto, Ivy Yo también sé jugar a detectives ¡Senta! ¡Senta! ¡Te debí a una de la Torre Eiffel! Vamos, Carmen En el fondo soy tan malo Pregúntaselo a la policía cuando te cojan y me den a mí las gracias ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Que me caigo! ¿Qué? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, y este viejo cuerpo es igual que siempre, inútil. ¿No creo que el jefe sepa nadar? No sé nadar, no tengo razón. Hemos vuelto a perderla, jefe, otra vez. Era nuestra y la hemos perdido. No podéis detenerme ahora. Iba a ser mío. Iba a ser todo mío. Ah, hemos perdido a Carmen, pero hemos pillado a este loco y he descubierto algo muy importante. ¿El qué, jefe? Puede que este cuerpo no valga mucho como detective, pero es genial para el sushi. Se hacía raro trabajar con Carmen para variar, ¿verdad, hermanito? Sí. ¿Crees que hemos podido tener alguna influencia positiva? Me refiero a que si crees que dejará de robar. ¿Quién? ¿Carmen? ¡Ni hablar! ¡Es una ladrona! ¡Nunca volverán noticia! ¡Jamás! ¡Os lo digo yo! ¡No volverá a trabajar con ACME mientras viváis! ¡Eh! ¡Nunca digas nunca jamás, jefe! ¡Mira! Como ya dijo el famoso escritor americano William Faulkner, el pasado no ha muerto. Ni siquiera es pasado. Ya, eso significa que te seguiré allá donde vayas, Carmen. El futuro no depara más que sorpresas, jugador. Prepárate para ellas, si es que pues. ¡Habéis hecho un trabajo excelente al meter al Dr. Melstrom en Texas! Y ahora nos vas a dar unas buenas vacaciones. Para ver los sitios por los que hemos pasado corriendo en este caso. ¿Quién ha dicho nada de vacaciones? ¿Esas fotos de viaje? ¿Tu pasaporte? ¡Sí! ¡Yo me voy de vacaciones! ¡Vosotros tenéis que terminar el papeleo para explicar vuestra conducta delictiva en todos los rincones del mundo! ¡Oh, jefe! ¡Oh, jefe! ¡Oh, jefe! ¡Ya ha dicho الله! ¡Oh, jefe! ¡Oh, jefe! ¡Oh, jefe! ¡Oh, jefe! ¡Oh, jefe!